Así es, estudios, muy buenas tardes porque la información en este momento dice relación con una serie de obras y algunos desvíos de tránsito que está realizando en este caso el municipio de San Antonio, el departamento de obras, el departamento en este caso la dirección de tránsito y también carabineros en el centro de San Antonio y también en parte de Yoyeo respecto de proyectos de remodelación urbana, tanto como le decíamos en San Antonio, en este caso en el puente Arevalo y su remodelación total, así como también la licitación de algunos sectores de Yoyeo, en este caso de acá Inmaculada Concepción que también va a ser intervenida para ser renovada completamente. A continuación pasamos a escuchar las palabras de algunos de los actores que estuvieron presentes en esta rueda de prensa partiendo por supuesto por el alcalde subrogante Manuela Barca, así como también Armando Zabac de la dirección de obras municipales, Daniel Bravo de la dirección en este caso de tránsito y también el capitán Diego Rojas, subcomisario de San Antonio quienes comentan un poco más los detalles de estas obras y también de los desvíos de tránsito que se realizarán en relación a estos mismos trabajos. El día de ayer se ha firmado un decreto alcaldicio en el cual se ha dispuesto el cierre de lo que es el puente Arevalo, por lo tanto el tránsito vehicular estará nada más que a la esquina de la tienda Corona, eso por un plazo de 50 días. La rampa probablemente tal que accede desde la calle Barro Luco hasta el 21 de mayo, esperamos poder tenerla habilitada a fines del mes de diciembre o los primeros días del mes de enero para poder descongestionar esa subida. Y la calle Eduardo Mira esperamos poder entregar algunos tramos parcialmente, por ejemplo el tramo entre Bombero Molina y Lauro Barro durante el mes de noviembre y luego de Bombero Molina hasta Guayipén a fines de noviembre o principios de diciembre y esperamos tenerla ahora terminada, lamentablemente nos vamos a cruzar con el verano, no vamos a poder alcanzar a terminarla, pero esperamos ya poder tener el tráfico completamente habilitado en la calle Goromira a fines de enero o en el mes de febrero. Le hemos quitado prioridad a los vehículos que vienen llegando a Santiago para que podamos tener un viraje más fluido desde Balmacea hacia San Antonio de las Bodegas y asimismo la cantidad de vehículos que bajan de San Antonio de las Bodegas baje rápidamente, se tapó el paso que está en el lugar para que pueda salir de inmediato a Balmacea. Recordarle al conductor la importancia de cuando hay obras viales, hay que tomar una velocidad razonable y prudente, va a estar bidireccional, nosotros vamos a tener controles de velocidad permanente en el sector y además controles en la noche para evitar que algunos ocupen ese sector para andar a alta velocidad o hacer maniobras de adelantamiento que van a estar prohibidas. Hemos estado nosotros en forma constante viendo cómo se ha ido desarrollando el proceso de los cambios en Balmacea de lo que corresponde a la bidireccionalidad que se genera en el sector y que es lo que estamos haciendo, vamos a recorrer en forma más constante con el fin de ir generando más señalización y reforzando la que ya está con el fin de que se eviten accidentes y los conductores que transitan y los peatones lo hagan en forma más segura. Y es muy posible con las conversaciones que sostuvimos con la empresa que no existan cortes en Inmaculada Concepción y trabajemos por media calzada, lo que sí va a haber un tránsito tal vez un poco más lento y restringido, pero un corte no debería existir. Hasta ahí entonces temas como el trabajo en el Puente Arevalo que será renovado y repuesto por un terraplén, en este caso va a pasar a ser una calle más por parte del centro de San Antonio, así como también los trabajos en Gregorio Mira y los próximos trabajos que se necesitarán en el mes de noviembre de Inmaculada Concepción, son parte de los proyectos que se están desarrollando en la comuna de San Antonio y que ameritarán también desvíos de tránsito y por supuesto redundarán en una mejor calidad de ciudad, en este caso la comuna de San Antonio. Con esta información entonces cerramos este contacto, volvemos al estudio. Muy buenas tardes.